Ahora, tenemos el gran gusto de tener en línea al senador nacional por la UCR, Víctor Simerman. Víctor, qué placer tenerlo, poder escucharlo. ¿Cómo va? Gustavo, tú y Raúl Vázquez, todo el equipo aquí en la Tunisierla. Saluda, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Expectantes a lo que pueda llegar a ocurrir en muy pocas horas, ¿no? Evidentemente nace algo nuevo, veremos. Ojalá, Dios quiera, por el bien de todos los argentinos, que a esta gente le vaya bien. Y usted está en un lugar clave en el Senado, donde evidentemente las discusiones van a ser muy, pero muy fuertes. Ojalá que positivas, pero ¿cómo vislumbra la vida del Senado teniendo el oficialismo tan poca presencia? Bueno, la verdad que sí, estando expectante y con ansiedad, digamos, las dos cosas. Porque, bueno, uno quiere ver si se puede ir adelantando cosas, acelerar los tiempos. Porque, bueno, tanto vos como todos nosotros queremos que al presidente le vaya bien, a los gobernadores le vaya bien, porque entonces le va bien a todos, a los argentinos, a los chaqueños, más allá del rol nuestro. En mi caso yo soy un senador de la oposición, pero ahora a partir del 10 de diciembre soy oficialismo en mi provincia, porque ganamos la gobernación, así que la verdad que estamos felices, pero también perdimos... También con el desafío, perdón que lo lleva al tema provincial, pero está vinculado, ¿no? También con el desafío de cambiar Chaco, ¿no? Que también ha sido una provincia, yo he ido tantas veces, con tantas desigualdades y tan atrasada en muchos aspectos, ¿no? Una provincia que tiene un potencial tan grande como realmente da pena. Exactamente, está empobrecida, porque obviamente tenemos recursos humanos, tenemos, digamos, con el traslado de la frontera agropecuaria, se ha mejorado mucho todo lo que tiene que ver con la ganadería, con la agricultura, con la aplicación de biotecnología moderna, esto se ha facilitado, tenemos un sector forestal muy desarrollado, un comercio muy dinámico. Así que, bueno, de esto se trata. Ahora, ayer tuvimos una reunión muy interesante, la visita a la vicepresidenta electa, fue a nuestro bloque, eso es un gesto importante, yo creo que en política también los gestos son importantes. Por supuesto. Porque la reunión se podría haber hecho de otra forma, invitándonos a que vayamos a algún lugar, ella vino a nuestro bloque, dentro obviamente del recinto del Senado. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de transformarlo en una reunión de trabajo, preguntando cosas, tratando de conseguir respuestas para ir adelantando o no, porque, por ejemplo, se dice que va a haber una ley ómnibus. Bueno, ¿eso qué significa en la teoría? ¿Qué se imagina uno? Que van a ser cientos y cientos de hojas, que hay que tratar el presupuesto que está en diputados, que está desfasado a las variables macroeconómicas, dice que vamos a tener el año que viene una inflación del 69,5%, cuando hoy estamos en el doble. Entonces, evidentemente hay que reformularlo. Y bueno, el presupuesto es la ley de leyes, está todo ahí, la educación, la salud, la política exterior, la lucha contra el narcotráfico. Por el otro lado, la política monetaria, que algunas normas serán decisivas en el marco del Banco Central. Por el otro lado, la reformulación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estaría eventualmente caído porque no se respetaron las cláusulas de cumplimiento y las auditorías no nos van a dar positivamente, entonces hay que reformularlo. Por el otro lado, las LELIC, por el otro lado, la necesidad de financiamiento, por el otro lado, bajar el déficit, por el otro lado, la reforma del Estado. Bueno, la verdad. Y bueno, entonces nosotros estamos aquí esperando, le preguntamos... O algo, por ejemplo, Senador, algo con relación a bajar el déficit, ¿no? Sí. Se adelantó porque eso significa, por ejemplo, no sé, cerrar distintos organismos, achicarlo de qué manera. ¿En esta ley algo les adelantó la vicepresidenta? No, 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 ella fue muy seria, le dijo que algunas cosas conocía, no todas, que no podía adelantar cuestiones parciales, que lo va a hacer el presidente el domingo, y bueno, obviamente es lo correcto, porque a lo mejor todavía no tienen terminado absolutamente todo, están designando funcionarios. Y después la otra cosa que hay que entender también, que una cosa es lo que de alguna manera son los títulos, y otras cuestiones son, después la letra chica, con lo que se puede llegar a encontrar en la práctica una vez que asuman. Porque más ordenada que sea la transición, vos no tenés todas las teclas a disposición. Senador, no se van a encontrar con un desastre. Bueno, bueno, con más razón, con más razón. Yo no quería decir eso, con más razón. Entonces, se dice que el presupuesto va a tener en el 2023 un déficit del 2,9 de déficit primario, más un déficit financiero de 2 puntos. Tendríamos un déficit de 5 puntos del PBI. Bueno, después hay que ver qué es lo que se toca. El gasto primario en su conjunto es el 18,6 del PBI, el déficit de las empresas públicas es 0,4, sacar toda la obra pública es 1,6, y si vos vas sumando, tenés que llegar al 5, entonces tenés que ver qué tocas. Las transferencias provincias, las transferencias corrientes del 5,7, la totalidad, donde están los subsidios, donde están las transferencias de las provincias, donde están las ayudas, hay provincias que obviamente están muy preocupadas ahora, hay documentos de los gobernadores por esta ampliación que se hizo en devolverle a través del IVA y el aumento de los mínimos de ganancias que reduce los impuestos coparticipables. El Chaco está perdiendo el año que viene 5 masas salariales. Y no hay fondo compensador que se comprometió el ministro actual de Economía a mandar un fondo compensador, finalmente no llegó. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que hay que analizar para ver si finalmente podemos parar la inflación, poner en marcha la productividad, acompañar el campo. Bueno, eso es lo que hay que ensamblar. Son muchas teclas, son muchos temas. Y entonces, bueno, obviamente, estamos acá prestos a trabajar las horas que sean necesarias, hacer una oposición responsable, propositiva, porque ese es el rol que nos dio la ciudadanía, es el rol que me dieron a mí en el internacional. Claro, esto es lo que yo tengo que hacer. Así que, bueno, estamos aquí. Senador, ¿cómo le va? Raúl Báquez los saluda, es un placer. Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Dos cosas, recién al final de la última respuesta usted plantea que, muy claramente, la ciudadanía les dio el rol de ser opositores responsables. Esto los diferencia, de alguna manera, de lo que plantea el PRO. Usted, siendo parte de Juntos Corp por el Cambio, tengamos presente que, en algún punto, lo que planteó Macri, no digo que sea un co-gobierno, pero sí una suerte de aliados. ¿Van a haber diferencias en ese sentido? Sin duda que tenemos diferencias. Nuestro partido ha sacado un documento que se hizo público, que dijo claramente cuál es nuestro rol hacia adelante. Más allá de, obviamente, de que queremos garantizar gobernabilidad, que queremos que nuestros gobernadores puedan pagar sueldo y hacer las transformaciones que correspondan, que queremos que nuestros intendentes tengan la posibilidad de atender porque son el primer paragolpes. Yo he sido intendente dos veces y sé de qué se trata. Y, obviamente, también queremos ayudar al presidente de la Nación. Sin duda. Y, en este sentido, esta reunión, que, como usted bien dijo, es muy importante, que la vicepresidenta electa haya ido hacia el Senado a reunirse con el bloque de senadores radicales, ha habido algunas asperezas en algún momento. Recuerdo, seguramente, algunas molestias que mostraron ustedes los radicales respecto del trato que tuvieron en la campaña. Desde comenzó la ronda de encuentros con la Cámara Alta, esto había sucedido. Y también tengo entendido que hablaron, seguramente, sobre si apoyarán o no al presidente provisional que proponga o no mi ley. ¿Qué nos puede contar de eso? Ni algunas versiones periodísticas que dicen que ellos quieren más a otros partidos que a nosotros. Así parece, sí, sí. No, bueno, pero yo planteaba, le he dicho eso, digamos, en chanta respecto de romper el hielo, porque, obviamente, tenemos que trabajar acá más allá de las cuestiones políticas y las diversidades. Y, bueno, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ver, obviamente, ella dijo que están las puertas abiertas, que ella quiere, finalmente, a pesar de las diferencias que podamos tener y que entiende nuestro rol, poder hacer que el Senado funcione con normalidad, que funcione con normalidad. mundo, en cualquier Congreso del mundo, se deben debatir las propuestas o los proyectos de los distintos senadores que tienen representación parlamentaria. Pasa que durante la campaña durante la campaña, fueron muy duros desde la libertad de avanza, por ejemplo, con la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Es así, es así. Yo creo que estas cosas son innecesarias. Yo no comparto y una de las cosas que digo permanentemente más allá, porque vos, para tener autoridad, no necesitas gritar. No necesitas, digamos, utilizar determinados términos que después es difícil volver. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos en la política argentina, la política, no solo los políticos, la política argentina, los gremios, las instituciones, los partidos, la mayor responsabilidad nosotros, lo que tenemos en representación política, es de entender que la disidencia enriquece y que tenemos que tener la capacidad de escuchar. Que no es un tema, no siempre tenemos razón. Nosotros creemos muchas veces que tenemos razón, pero evidentemente con este resultado electoral las cosas no han sido así. Nosotros queríamos gobernar la Argentina, teníamos una propuesta electoral, pero finalmente los argentinos nos dijeron no, ustedes no van a gobernar. Lo que van a gobernar son estos en su provincia si ustedes van a gobernar, en muchos municipios muy importantes que no gobernábamos, ahora vamos a gobernar en mi provincia y perdimos otros municipios que gobernábamos. Este es el resultado del conorama electoral. Pero no el conorama electoral hay que gobernar para todos. Con relación a esto, evidentemente, por, no sé, por aciertos de los demás o por errores propios o por errores propios, lo concreto es, como usted bien dice, el pueblo ha elegido otra cosa. Y en ese marco, todavía, juntos por el cambio, tiene vida, o yo los veo, realmente, le digo mi mirada personal, yo veo al radicalismo por un lado, veo al otro, por otro, me parece que veo un desarme importante de cara al futuro. No sé cómo lo ve usted. ¿Hay posibilidades de volver a unir lo que parece tan cerca de la ruptura? Las agrupaciones electorales se hacen para el conorama electoral. Termina el conorama electoral y vos, de acuerdo a la ley de paz, tenés que armar un nuevo frente y una nueva agrupación electoral. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora, prima, fácil? Volver a organizar nuestra familia. Nuestra familia de la unión cívica radical. Por eso estamos satisfechos que ayer, por unanimidad, a pesar de que teníamos compulsas adentro, tuvimos la elección del presidente de bloque con sus autoridades, todos juntos, y a partir de ahí tendremos que, obviamente, estar a la altura de las circunstancias, cumpliendo con lo que de alguna manera pretende el Partido Nacional. Y después, obviamente, está claro de que acá en la Argentina hay que gobernar con alianzas. Y si no, fíjate, la libertad, el gobierno tiene siete senadores sobre 72. imagínate si no necesita alianzas, aunque no sean de bloques, sino alianzas para las debates y para las discusiones. Yo me supongo que esa será la preocupación primaria del gobierno, encontrar los mecanismos y los acuerdos y que se tenga que entender de que lo que se quiere hacer es positivo para todos. Bueno, entonces también en algún momento hay que despejarse un poco de los egos y de las cuestiones personales para tratar de entender eso y ver cómo aportamos. Porque el desafío de las instituciones es que generar las condiciones para que su gente esté mejor. Y eso es el rol principal del Senado de la Nación con nosotros metidos adentro. Sí, quizás toma sentido aquello de no nos une el amor sino el espanto en muchos temas, ¿no? Sí, es probable, es probable también que estas cosas pasen. Pero bueno, pero lo que está claro es que obviamente nosotros no podemos seguir como estamos. Porque, por ejemplo, hay funcionarios que celebran de que tenemos más cobertura de programas sociales. La verdad que yo creo que es exactamente al revés. El desafío y el resultado positivo de las políticas sociales es que no tenga programas sociales y que tenga empleo genuino y que tenga mejor educación, que aumente la productividad. ¿Cuál es el desafío que tiene la Argentina hacia adelante? Que crezca la economía, no el ajuste. La verdad que si alguno cree que el desafío es ajustar bien, está equivocado. El ajuste es una necesidad hoy. Senador, no tomo esta consulta como si fuera una consulta de Jorge Rial, ni de Ventura, ni mucho parecido, pero digo, se va a ir Cristina Fernández de Kirchner del Senado y viene Victoria Villaruel. ¿Qué imagina de ese cambio? Bueno, en principio, qué imagino y qué quiero. Quiero que lo que ayer pasó sea una cuestión permanente en el Senado, porque yo no tuve la oportunidad nunca de poder hablar con la vicepresidenta del ejercicio. Y la verdad es que obviamente la respeto, la considero, porque ella fue votada, fue presidente de la nación, y más allá de que podamos tener la diferencia en la instrumentación de alguna política pública, yo soy respetuoso de lo que cada uno es y lo que cada uno piensa. pero la verdad nosotros nunca pudimos tener en el último tiempo la labor parlamentaria simplemente para ir a la labor y decirle, mire, nosotros quisiéramos tratar esto y después obviamente tienen el número y nos dicen, bueno, si quieren traten en el recinto no lo vamos a acompañar. Podía hacerlo tranquilamente, tenían el número sobrado todas las veces. Ahora, ¿qué se trataba? Solo lo que ellos disponían, nos notificaban, nos ponían dentro de la sesión especial alguna ley para hacernos sentir incómodos, entonces teníamos que como chicos a la escuela como se dice normalmente en el dicho popular ir al recinto y a estar por una cuestión responsable. Bueno, los resultados de todo eso está a la vista de lo que pasó en la gestión del presidente Fernández que gobierna hasta el 10 de diciembre y ahora hay que tratar de ver cómo recuperamos y mejoramos la variable macroeconómica y los índices en la Argentina con la pobreza que tenemos me parece que estas cosas hay que abandonarlas. Entonces, ¿yo qué espero hacia adelante? Tolerancia, sentido común, no que tomen nuestros proyectos que tenemos que ser propositivos, pero si lo toman y lo ponen para debatir, la verdad que lo vamos a celebrar. Nosotros presentamos muchísimas iniciativas parlamentarias. Yo, por ejemplo, presenté en el 2021 junto a 25 senadores la reformulación de los programas sociales que vayan al sector productivo. No lo tratamos nunca, no digo que se tome como un eje principal. Ahora, ¿cuándo vamos a discutir ese tema en la Argentina donde tenemos tanta gente en los programas sociales que necesitamos reconvertirlo, educarlo, modificar las cuestiones, lograr incentivos fiscales, darle permanencia? Yo vengo del sector agropecuario. En mi provincia no hay quien te haga un alambrado, quien te haga un poste. Hacemos poste cuadrado con motosierra, no hay más hacheros. Porque vos llevás una persona y le decís mira, yo te quiero poner en blanco y le decís no, pará, pará, yo sigo trabajando si querés pero si me ponés en blanco me voy. Entonces, esta es la realidad del sector productivo y el campo fue y será el motor de la economía argentina. Es el sector más dinámico, más tecnificado y entonces obviamente hay otros que también hay que atender. El sector del... No, sí, me quedo pensando en lo que usted dice, ¿no? Por supuesto eso pasa en el campo, he estado en Córdoba hace unos días y he estado en Entre Ríos en sectores turísticos y me dicen que en la semana por ejemplo muchos locales no abren porque no tienen empleados. O sea, no hay gente, no tenés gente para trabajar porque nadie quiere trabajar en blanco. Es una locura senador esto. Pero escúchame, yo pago los 9.31 de la administración de mis cosas normalmente todos los meses las leyes sociales y mi papá se levanta de la tumba me caga patada. Estoy haciendo alambrado con poste cuadrado. Para los del campo ¿sabes por qué? Porque lo hacen los paraguas con motosierra porque no hay más posteros. Los postes tienen que ser redondos. Entonces, y si no, no tenés forma. No tenés quien te haga limpieza de líneas, no tenés quien te haga destronque, no tenés quien te quiera amanejar un tractor porque hay gente capaz, pero vos le decís te quiero poner en blanco para no tener un problema laboral hacia adelante y dices no, pará, Víctor, no, no, yo trabajo o si no, no vengo más. No vienen más. Entonces, pasa en el comercio. Yo te estoy hablando de un tema que yo conozco, que conozco muy bien porque estoy en la actividad, soy hijo de un productor y soy nacido y criado tras una vaca como dicen normalmente en el campo. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay que debatir y discutir y no lo va a resolver de la noche a la mañana porque hay generaciones enteras que de alguna manera están incluidos ahí y que está bien que el gobierno lo asista, sí, pero hay que trabajar para ver si pueden salir de los programas sociales. Senador, hablábamos claramente es muy posible que estemos ante las puertas de un cambio de época, ¿no? En principio estas elecciones han sido muy distintas a lo que estábamos acostumbrados pero me quiero ir al interior y me quiero ir a su provincia. En el Chaco también seguramente se vivirá una vida post-Capitanich, ¿no? Con todo lo que hemos visto, con los CENA y con todo lo que ha sucedido. ¿Con qué Chaco se encuentra el futuro gobernador? Bueno, va a tener un desafío enorme por varias cosas. Primero, porque hay una enorme expectativa y segundo, porque Capitanich fue un gran gestionador de obra pública. Porque conoce perfectamente dónde están los botones en la nación. Perfectamente. A tal punto que yo siendo un senador de la oposición varias veces fui a casa de gobierno convocado por él y después acá voté en el presupuesto nacional ahora hay programa para Chaco porque tenía que defender mi provincia. Entonces, bueno, pero después también, digamos, los problemas de gestión los fueron llevando a que, por ejemplo, tener un estado paralelo. La familia Sena, estando preso en Veneciano Sena, en ese tiempo recibió una transferencia a una fundación del gobierno provincial de 140 millones de pesos que es más que una coparticipación de un mes de un pueblo del impenetrable chaqueño. Entonces, ¿140 millones salió a los de pesos? Sí, 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 salió publicado en todos lados. Sí, en las fundaciones. Entonces, de alguna manera esa organización era la que instrumentaba las políticas sociales en una gran parte de la resistencia con un barrio privado, con una escuela que ponían las banderas del Che Guevara. Entonces, de alguna manera toda esta deformación hizo que la pérdida de gestión del gobierno hace que pierda la elección del gobernador Capitaní, ganemos nosotros. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que reparar, hay que seguir gestionando, hay que tener recursos para terminar las obras públicas porque la mayoría de las empresas se fueron, están las obras paralizadas. ¿Y por qué se fueron? Porque pedían reformulación de precios y porque de alguna manera no le estaban pagando últimamente el tema del avance de obra. Y entonces, ahora los empleados van a reclamarle a la empresa que después van a golpear la cancha de gobierno y van a tener obras paralizadas en todo el chaco. Y como contrapartida el ministro saludando con sombrero ajeno con plata de las provincias aumentó los mínimos de ganancias y le devolvió a la gente el IVA. Al chaco le significa cinco masas salariales el año que viene. por eso yo planteaba con mucha énfasis la convocatoria a los gobernadores y al propio Capitaní que es un experto que sabe de número que a ver qué decía con respecto a esta norma por qué no se instrumentaba el fondo compensador que prometió el ministro entonces con plata de la nación que le devuelvan lo que tienen que devolver porque era una decisión política del que gobierna que además yo estoy de acuerdo que le devuelvan en el caso de la canasta básica a los de abajo pero no con plata nuestra ahora no tenemos para comprar medicamentos en los hospitales entonces todo esto es lo que va a pasar en el chaco bueno habrá que ponerse el overol habrá que ordenar las cuentas y habrá que trabajar hacia adelante para reparar Muchísimas gracias por su tiempo por ayudarnos a pensar un poquito cómo dónde estamos y hacia dónde vamos y ojalá que vayamos hacia un lugar muchísimo mejor del lugar donde estamos ahora que es bastante turbio le mandamos un abrazo enorme gracias ojalá sea así ese es el deseo de todos y gracias por la oportunidad abrazo grande abrazo grande ahí el senador Víctor Zimmerman chaqueño chaqueñísimo sí bueno ahí pensando un poquito la Argentina que se viene